Nuevamente un trailero causó destrozos en Consecualcos tras dejar sin energía eléctrica algunas familias de la colonia Benito Juárez Norte. Este incidente se registró sobre la calle Juan Escutia esquina con linda vista cuando el operador de camión Kingworth tipo caja propiedad de la empresa Destino Terrestre de carga S.A. de C.B. marcado con el número 1006 circulaba con rumbo hacia Poniente. Las ramas de un arma no permitieron que el trailero se percatara que había cables a una baja altura en ese crucero lo que ocasionó que las reventara. La madrugada de este jueves se registró un accidente en la autopista México Córdoba donde una mujer de origen cubano pierde la vida. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 300 donde una camioneta van con matrícula HBM762A sufrió una volcadura hasta quedar con las llantas hechas arriba. De acuerdo a testigos del interior del vehículo salieron varias personas que se echaron a correr. Al lugar se presentó paramédicos de capufe que tras una revisión a la mujer dieron a conocer que ya había perdido la vida. Un joven de 27 años de edad fue encontrado a la mañana de este jueves colgado en el interior de su vivienda en la calle 9 avenida 44 de la colonia El Pedral de la ciudad de Córdoba en el centro del estado de Veracruz. Fue alrededor de las 7 horas de este día que solicitaron a los cuerpos de emergencia para brindar atención médica al joven pero paramédicos confirmaron que tenía ausencia de signos vitales y dieron parte a la fiscalía para las diligencias correspondientes. Agreden a balazos a policía municipal en el centro de Espinal, Veracruz. Fue trasladado de urgencia a un hospital. Un preventivo municipal recibió un atentado contra su integridad física por un par de sujetos quienes viajaban a bordo de una motocicleta que tras el atentado huyeron del lugar. El uniformado de nombre Julio César N., quien acababa de salir de su turno, resultó lesionado por varios impactos por arma de fuego. Estos hechos sucedieron en las inmediaciones del parque central de la ciudad. Ayer miércoles, padre e hijo fueron ingresados al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez por heridas de arma blanca y golpes en la cabeza después de haber participado en una riña en la colonia El Arbolito del municipio de Las Chuapas. Información recabada señala que fue en la noche que los lesionados de nombre Lucio López y Cristian López, padre e hijo respectivamente, fueron atecados a machetazo por un sujeto que fue identificado como Paco por viejas relicidas entre ellos. El agresor fue detenido. El agresor fue detenido.